Si eres un apasionado por conocer los misterios del pasado, no puedes perderte los ciclos de conferencias de los Viernes Arqueológicos que organiza el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos. Los Viernes Arqueológicos son un espacio de discusión y difusión de temas relacionados con la arqueología, la historia y las ciencias sociales. Y en esta oportunidad nos visita el doctor José Joaquín Narváez, que nos presentará el tema Los orígenes de la cerámica en el Perú. Los esperamos este 27 de octubre en el Salón de Recepciones del Centro Cultural San Marcos. Y además, para que puedan conocer un poco más de las próximas fechas, pueden seguirnos en nuestras redes sociales del Museo de Arqueología y del Centro Cultural San Marcos. La cita es este viernes. Recuerda, el ingreso es gratuito. ¡Te esperamos!